Fuerza aérea de Staudinides 1 S'ina la pones en el dedo La suma dearente Aquí se quita todo el sol del poniente Páseme, páseme ¡Más caray ese nombre! Todo el tipo abajo Ahí ves como un metro para abajo aquí En toda la casa Muy bonita su casa ¿Y es fría? Temprana de frío no alcanza a enviar ¿O sea en frío? Sí, se sentaban lo mismo que hacíamos nosotros Está calentísimo ¿Está muy fría o qué? ¿Adelante? Para no tener los campeones Sí 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 Mira cuánto mortadito Baja y sube ¿Y esa sierra es esta? Sí Estos son los que marcan las cuevas Los cementerios que Ellos tienen allá En la sierra de enfrente Era el cementerio que decía Mira la montaña Viene es esta Es esta Es esta De alguna manera da vuelta aquí Continúa aquí Viene Viene, 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 viene Y es justo aquella Si te fijas es mucho más detalladito Unos Y luego llegaban otros Y ponían Otra forma de ir Unos 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 Unos